Un fuerte caso de violencia intrafamiliar fue denunciado hoy en Bogotá. En medio de la desesperación por la brutal golpiza que le propinaba a su esposo, una mujer decidió lanzarse de un cuarto piso, aunque sobrevivió, se encuentra gravemente herida en una clínica de Bogotá. Su hermana narró lo sucedido para Noticias Caracol. En esta casa del barrio Los Monjes en Bogotá vive Catherine Díaz, la mujer de 32 años que en la madrugada del domingo pasado fue víctima de una brutal golpiza por parte de su esposo, según su hermana, quien agregó que por eso Catherine decidió lanzarse desde el cuarto piso. Y me dijo, mamita, yo estaba discutiendo con él, no sé qué, y él me estaba golpeando, él me estaba golpeando mucho, me estaba jalando el cabello, yo me alejaba y él otra vez me cogía. Yo cuando no sé en qué momento pasó todo, yo ya sentí, fue el golpe en el piso. Catherine se fracturó una pierna, la pelvis y la columna. Hasta el momento le han practicado una de las cuatro cirugías que necesita para saber si podrá volver a caminar. No lo quieren volver a ver, la verdad, no, igual nosotros, por parte de la familia, mientras mi hermana está convalesciente, vamos a impedir en absoluto llamadas. Sus vecinos están sorprendidos por lo que sucedió, pero aseguran no conocer las causas. Yo estaba cerrando el local cuando vi la gente ahí, con la muchacha que no sé si se tiró o se cayó. Que se había tirado y ahí no fue más, eso es todo lo que sabemos. Y de acuerdo a su hermana, el hijo menor de Catherine, de cinco años, presenció lo ocurrido. Que soltara a la mamá, que no la golpeara más. Eso era lo que le decía al niño, pero pues él hizo caso omiso y siguió golpeándola. El caso está en investigación y la familia pide que se haga justicia.